hola muy buenas aquí estamos con vosotros otra vez para un nuevo entrenamiento para el entrenamiento de hoy necesitamos agua siempre presente dos latas que pueden ser de medio kilo de un kilo de dos kilos dependiendo de la capacidad o de la fuerza que tengas y mucha imaginación porque porque como sabemos que no tienes este vamos a imaginarnos un ser entonces para delimitar ese espacio del este puedes utilizar celo cinta aislante a la alfombrilla de baño esa que no patina por ejemplo puede valer siempre seguridad ante todo no pises encima de una alfombra en parqueo porque te puedes parar bien pues aparto todo el material que no me hace falta de momento y nos iniciamos con un breve calentamiento de acuerdo muy bien vamos a empezar el calentamiento inicial con un mejor caminamento de rojo si nos quieres comparar con un poco más grande y y con el y y y y las y y Cambiamos. Muy bien. ¿Os imagináis el step? Subo y bajo. Acordaros, ¿eh? La seguridad lo primero. Bueno, aseguraros de que la delimitación que habéis puesto para marcar el step, no hay riesgo de caída, ¿eh? Muy bien. Estiramos. Cambiamos. Muy bien. ¿Estáis preparados? El entrenamiento consta de cuatro bloques. Que lo repetiremos dos veces. Luego haremos una pequeña parte de core. Y no os vayáis a aguantarme hasta el final. Porque luego hay un reto. No os vayáis, ¿eh? Atentos al rinco que lleve después. Con la ayuda del gochón, hoy... ¿Qué pasa, Tim? Vale. Yo marcaré los ejercicios, él los ejecutará. ¿Vale? Con la mocheta hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien. Para el primer ejercicio... Coge las latas. Acordaros, eh. Material, latas. Voy a marcar el primer ejercicio. Fijaros, ¿eh? Con vuestra pierna derecha... Os dejo con gochón. Acordaros de todas las indicaciones que hemos hecho antes, ¿eh? Acordaros. Las rodillas siempre quedan encima de calor. Hay una extensión completa de brazos arriba, por encima de la cabeza. Y estamos trabajando solamente con la derecha. Lograremos el cambio. ¿De acuerdo? Sí. 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 Muy bien. Explico el segundo ejercicio. Me tomo de perfil para que lo veáis bien, ¿eh? Haremos una flexión de cadera hacia adelante, una elevación y un giro de brazos. Colócate de perfil, por favor, para que luego podamos hacer las correcciones. Atentos, ¿eh? Sí. 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 Hay una ligera flexión en rodilla. No hay bloqueo de rodilla. ¿De acuerdo? Y hacemos un giro completo de brazos. Hazte una repetición, barbochón, saca chepa. Ojo, evitarme esto, ¿eh? Ahí. ¿De acuerdo? Importante ese detalle, ¿eh? Sí. 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 Muy bien, explicamos el siguiente ejercicio. Con vuestra izquierda, ¿eh? Sí. 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 Muy bien. Sí. Muy bien, nos dejo poncho. Sí. Recordamos todas las indicaciones anteriores, ¿eh? Provinción de talón. En la flexión, la cadera quedará a la altura de la rodilla, no por debajo. Brazos por encima de la cabeza. Muy bien. Muy bien, para el cuarto ejercicio de este bloque, vamos a aumentar un poquito la intensidad. Fijaros, ¿eh? Step imaginario. ¿Sí? A por ello. Muy importante, tus piernas son como muelles. Amortigua al caer. Que no se vea golpe en el suelo, que no se oiga. Amortigua, eso es. Muy bien. Y siempre saltaremos sobre rodillas flexionadas. Es muy importante la recepción del salto. Y en todo momento se mantiene esa alineación de cabeza, dorsal y sacro, siempre. ¿Hazlo mal, bochón? ¡Oh! Cuidado con esto, ¿eh? ¡Ojo! Muy bien. Fin de primer bloque. Vemos agua, como siempre, recuperación. Entre bloque y bloque haremos una pequeña parada. ¿Vais bien? Tampoco vamos a hacer demasiada recuperación, ¿eh? Ya estáis en forma. No hace falta más recuperación. Muy bien. Vamos con el segundo bloque. Las latas, las mancuernas, las botellas de agua, las que hayáis cogido como referencia. ¿Vale? Mira, es una francada lateral y al fondo. ¿De acuerdo? Vais a empezar con vuestra derecha. Hacia allí, ¿eh? Solo un lado. ¿Preparados? Fijaros que queda extensión pierna, ¿vale? El pie de apoyo no se despega del suelo. ¿Vale? Lógicamente, a mayor flexión, mayor intensidad. Tienes 20 segundos. Y de paso, explico el siguiente ejercicio. ¿Preparados? ¡Va! la cargada del peso la hace en la flexión y luego ya empuja mantiene la flexión, hace la cargada del peso y empuje arriba manteniendo siempre mirada al frente muy bien cambio de pierna, cambio de apoyo con vuestra izquierda acordaros los cambios de pie listos bien, queda apoyado podría ser un poquito menos de flexión hazlo más cortito, sería menos intenso ¿vale? o podemos darle un poquito más de flexión siempre, importante respetando la técnica, es muy importante si veis que no puedes mantener toda esa flexión lo haces un poquito más corto perfecto ¿os imagináis el step? sigue ahí, ¿verdad? explico el siguiente fijaros, ¿eh? entro en flexión salto y abajo y despejo entro en flexión salto y despejo flexión, extensión flexión, extensión hay cambio de pie de apoyo ¿de acuerdo? preparados va insistimos siempre en posición de rodilla alineación de la espalda atrás mirada al frente puede ser un nivel más sencillo sería sin flexión simplemente subir y bajar despega un poquito más los pies del suelo también le daríamos más intensidad despega los pies del suelo todo lo que puedas eso es ¿sí? vas buscando los niveles que se adapten a tu capacidad ¿sí? muy bien pues fin de bloque pequeño descanso como siempre sormito de agua y aprovechamos para recordaros que siempre hay que tener presente y concienciarnos de la importancia de desinvertarnos las manos ¿bien? vamos con el tercer bloque muchos dirán ¿pero qué haces de despegando agua si no estás haciendo nada? sí, pero ¿y el hablar qué? también cuesta, ¿eh? hombre, no tercer ejercicio vamos allá tercer bloque, perdón vale, vamos a hacer un equilibrio a una pierna aquí más una elevación de rodilla y un empuje de brazos arriba apoyo vuestra pierna derecha colócate de perfil bochón buscaremos esta línea marca la parada fijaros la cabeza dorsal apretado glúteo para que haya una buena atracción de pierna vuelta a ir otra vez la flexión de la rodilla y el empuje arriba extensión de pierna apretado glúteo arriba muy bien siguiente ejercicio siempre con las latas o los mancuerdos lo que tengas fijaros flexión derecha izquierda y eleva flexión derecha izquierda y eleva listos adelante fijaros en la elevación lateral que el hombro queda a la altura de la mano vamos a hacerlo mal ojo con esto ojo con esto alineación hombro codo mano a veces se comete de error en este ejercicio de quedar el hombro y el codo por debajo ojo con esto ¿vale? muy bien cambio de apoyo vuestra izquierda ¿de acuerdo? el equilibrio más el empuje la mirada la mirada en todo momento acompaña a la dirección en este caso no miraremos al frente cuando estamos flexionados no evitaremos esa demasiada flexión en la zona cervical la mirada en este caso siempre acompaña a la dirección miramos suelo al final del recorrido muy bien muy bien vuelve a echar la imaginación el step haremos salto lado a lado insisto elígeme algo como referencia que no tenga riesgo de caída ¿listo? a por ello podemos darle más intensidad si despegamos más del suelo y flexionando mucho esas piernas podemos darle menos intensidad si hay menos altura aunque el desplazamiento sea el mismo la intensidad aquí es menor ¿si? muy bien podríais poner de alturas a este el imaginario nada más que posible muy bien hacemos pausa recuperamos solito de agua esta primera vuelta la vamos a hacer con sus pausas correspondientes pero igual la segunda yo creo que laremos en pausas ¿os parece? ¿qué os parece? a producción ¿qué le parece? también bien por allá atrás dicen que miente vamos con el cuarto bloque fijaros eh vuestra pierna derecha solamente trabajaremos con la pierna derecha ¿de acuerdo? a por ello a por ello e un pausas en el segundo bloque ese año ya con el resto ya en el segundo bloque esta parte no te Quema un poquito de este, ¿verdad? Muy bien. Las latas siempre, siempre latas, botellas, lo que habéis cogido como referencia. Vamos a hacer simplemente un press de hombro, un empuje de hombro arriba, manteniendo siempre una ligera flexión en pierna. Vale, golpe de perfil. Vale, bloquea rodillas. Esto nunca, ¿eh? Siempre ligeramente flexionadas. ¿Cómo le daremos más intensidad si tenemos el mismo peso? Se me ocurre dándole un poquito más de velocidad. Por ejemplo, si tienes poquito peso y puedes mantener ese nivel de velocidad mejor. Ponte de frente ahora. La técnica es perfecta, pero hay una cosa que está haciendo regular, que es la sonrisa. Siempre con una sonrisa. Súper importante esto, ¿eh? Ahora está perfecto. Ahora sí, estaba de 9 y media hasta de 10. Ahora está de matriculado. Perfecto. Muy bien. El ejercicio anterior, con vuestra izquierda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? en este caso el ejercicio tampoco permite mucha más velocidad, perderíamos mucho control sobre el ejercicio, por lo tanto para este ejercicio es mejor trabajarlo máximo a esta velocidad, siempre activando correr, acordaros, muy importante, siempre bien sujetos, que para eso trabajamos correr, súper importante, muy bien, vuelta a echar la imaginación, con vuestra pierna derecha vamos a subir y bajar al step, le haremos un pequeño desplazamiento a derecha y a izquierda, en este caso no apoyamos toda la planta del pie, apoyamos solamente los metas, podemos darle más intensidad, aumentando la velocidad o menos intensidad, un poquito más lento, en la siguiente vuelta lo trabajaremos con la izquierda, en este caso estamos con la derecha, muy bien, yo creo que vamos a ir seguido, la segunda vuelta, como ya conocemos los ejercicios, vamos a ir un poquito más rápido, repaso rápido del primer ejercicio del primer bloque, con vuestra derecha es una zancada atrás, solo con la derecha, listos, veis que otra forma de aumentar la intensidad es aportando las recuperaciones, en esta segunda vuelta no vamos a parar, solamente los 20 segundos justos, y tampoco haremos pausas entre bloques, así que venga, a sudad y a moverse, va, os fijáis que ha aumentado un poquito la velocidad, pero cuidado con esto, siempre sin descuidar la técnica, muy importante, tenéis 20 segundos para ver el siguiente, es un peso muerto, con un giro de brazos, si, muerto, giro, brazos y recordar siempre las indicaciones que hemos hecho antes, eh, línea rodilla, rodilla ligeramente flexionada, nunca bloqueada, la mirada acompaña la dirección, quédate mirando al frente, importante evitar esto, eh, súper importante, arriba, perfecto. Muy bien, con vuestra izquierda, yo no llevo latas, pero, acordaros, eh. Muy bien, con vuestra izquierda, yo no llevo latas, pero ya no llevo latas, yo no llevo El cuarto ejercicio del primer bloque, salto por encima del imaginario step. Hemos marcado la referencia del step, la distancia para que tengamos una mínima referencia de intensidad en cuanto a la distancia de salto, ¿de acuerdo? No marcamos la referencia de altura, pero si nos la podemos imaginar, más alto, más intensidad, más cortito, más bajo, menos intensidad, ¿si? Muy bien, ¿podríamos hacer una parada después de este bloque? Pues no, venga va, seguido, ya conocemos los ejercicios o queramos seguir un poquito más rápido, acordaros de la falcada lateral con vuestra derecha, solo derecha, ¿listos? Insisto en recordar las indicaciones que hemos hecho en todos los ejercicios anteriores, pie de apoyo, no despegan, alineación, cadena, rodilla, pie, ojo con este detalle, que la rodilla en la flexión no se vaya hacia adentro, ¿eh? A tomar la hora, importante evitar esto, ojo, súper importante, ojo ahí, ¿eh? Detalle muy importante, que a veces se comete este rodilla este ejercicio. Muy bien, siguiente, ¿os acordáis? ¿Sí? Echáis de menos la recuperación esa, ¿verdad? Pues no. Venga, adelante. Bien, a veces, colócate de perfil, a veces en este ejercicio, al tener poca flexibilidad en la cadera, el cuerpo se inclina mucho hacia adelante, ¿vale? Para corregir esto, separaremos un poquito más los pies y una ligera apertura de las puntas de los pies. ¿Sí? Con eso permitimos que haya un poquito más de flexibilidad en la cadera. Muy bien. También que tiene trabajo. Nos vamos a la izquierda, ¿eh? La faltada lateral, por la izquierda. ¡Ánimo! Todavía queda mucho aquí, ¿eh? Venga, va. Insisto en la importancia de no cometer el error en este ejercicio de que la rodilla se vaya hacia adentro, ¿eh? Ojo. Ojo con esto. Súper importante. Técnica perfecta, pero vuelve a cometer otro pequeño error. ¿Qué es? Ah, ¿se ha dado cuenta? La sonrisa. Súper importante. Siempre presente. Aunque estés por dentro, que no puedo, que no puedo. Aunque sea mentira, la sonrisa siempre presente. Muy bien. Volvemos a imaginarnos el step. Y... A por ello. Aquí sí que el pie pisa por completo, ¿eh? Aquí sí. Pisa, talón, planta. Y despega con punta. En este orden. Talón, planta, punta. ¿Vale? No es como cuando hacemos un jogging, o como hemos hecho antes que corremos encima del step, que pisamos solamente con los metas. Aquí hay un apoyo completo del pie. Recordar los niveles de intensidad. Sin salto, sin flexión, o incluso sin flexión y con salto. ¿Vale? Despega del suelo todo lo que puedas. Es correcto. Fin de bloque. Eh... No. No vamos a parar. 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 Vuestra pierna derecha, equilibrio, más rodilla arriba. ¿Qué tal vais? Venga, ánimo, ¿eh? Va muy bien esto. Buen trabajo, chicos. Vale, colócate de perfil bochón. Pierna de apoyo siempre ligeramente flexionada. Mirada acompaña a la dirección y alineación de cabeza, borsal, sacro, gluteo, pie. Extensión completa. Quédate en equilibrio. Extensión completa. ¿Cómo se ha estirado del todo? Si puede apretar gluteo. Si no puede apretar gluteo, flexiona. Esa pierna está estirada. No puedes apretar gluteo. Extensión, apretado gluteo, elevado. Muy bien. Vamos con el siguiente, que es la flexión, una elevación lateral y arriba otra vez. Muy bien. Acordaros, para las sentadillas, si hay poquita flexibilidad en cadera, puede ser que el cuerpo se vaya hacia adelante en la flexión. Hay que evitar esto, la mirada siempre al frente. ¿Posible solución para eso? Separaremos un poquito más los pies y haremos una mayor apertura de las puntas de los pies hacia afuera. ¿De acuerdo? Y siempre, línea al frente. La cadera a la altura de la rodilla. Puede ser menos flexión, si quieres. Un poquito menos. Menos intensidad. Pero siempre mantendremos la cadera por encima de rodillas, no por debajo. Baja de todo. Evitaríamos esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Equilibrio. ¿Qué tal vas? Fenómeno. Pues venga, sin descanso. La tuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como has cogido hoy, que lo sé, una referencia más cortita, el próximo día la coges un poquito más larga, ¿vale? ¡Venga! Conozco todas las trampas y trucos. ¡Venga! Yo era muy tramposo por eso. ¡Muy bien! ¡Fide bloque! ¡Vamos con el cuarto! ¿Podríamos parar como antes? ¡Pues no! Vuestra pierna derecha, ¿os acordáis? ¡Venga ya! ¡Ánimo! ¡Viva! 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 Una... Ya casi de la presión de la orilla. Aumento de intensidad. 1. Velocidad. 2. Peso. Podríamos ponerle más peso. Vale. Se me ocurre también. Hacemos una flexión de pierna más un empuje. Una variante sobre la ejercicio anterior que también le da más intensidad al ejercicio, pero eso lo veremos más adelante, ya veremos otras opciones, ¿vale? Hasta aquí muy bien Muy bien Vuestra pierna izquierda La zancada adelante Más la zancada atrás Con brazos Coreografía sencilla esta No os podéis fijar Super fácil No os podéis fijar Muy bien Último ejercicio Antes habéis subido Con la derecha Con la izquierda Ahora Ahora sí Que el apoyo Sobre el step imaginario Es solamente Sobre los metas No apoya Toda la planta del pie Menos intensidad Más lento Más intensidad Más rápido Muy bien Muy bien Fin de bloque Fin de bloque No final de entreno Vamos con una pequeña parte de core De acuerdo Muy bien Colocamos la corchoneta O la toalla En este caso Encima del step Cogemos las mancuernas Colócate de perfil mejor Explica lo primero Es un press de hombro Que va acompañado de rodillas Vamos a empezar con el nivel menor de dificultad Apoya los talones en el suelo Y eso Menos dificultad Empuja de luz Un nivel mayor de dificultad Sería Con los pies despegados del suelo Agüecado el abdomen Evitaremos el error de Estirar la espalda Ojo con esto Vuelve a agüecar Ahí está ¿Sí? Importante este detalle Si es capaz de sincronizar el movimiento Le puedes dar un poquito más de velocidad Rápido 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 Muy bien Timbado boca arriba Vale Brazos arriba Nivel de dificultad menor Con los pies apoyados en el suelo Haremos unas aperturas Para que esto haga Si queremos darle una intensidad mayor Haremos cambios alternos de pie Se mantiene la apertura de brazos Y vamos haciendo un cambio alterno de pie Muy bien Colocaros en plancha Y los pies Y los pies En plancha ¿Sí? Va a hacer apertura de pie derecho Y de pie izquierdo ¿Sí? Fijaros, ¿eh? Nivel de dificultad menor Si le queremos dar un poquito más de intensidad Se iría haciendo Obviamente más rápido Y con salto Hacemos un pequeño salto Para hacer esa misma apertura Muy bien Muy bien Directamente os dije que nos fuerais Porque vamos a ver un reto Pero antes de ver ese reto Vamos a estirar ¿De acuerdo? Colócate de rodillas De perfil ¿Cómo estás? Ahí Vale Muy bien Rodillas juntas Alineación de cabeza Con sal y sacro Bueno Brazos estirados abajo Apertura de esa cadena anterior Desenrollados los hombros Palmas de la mano hacia afuera Crece arriba Vale Muy bien Coge aire Y despacito Dejas caer el peso atrás Se respeta esta línea Costillas adentro Se mantienen Mantienes unos segundos más Despacito arriba Vamos a repetirlo Acordaros Importante esta línea Atrás Deja que arquee el peso hacia atrás Ojo aquí No arquees demasiado esa zona y un bar Ojo con esto Cuidadito Vuelve a la línea anterior Ahí Despacito Arriba Derecha adelante Apoya el pies Despacito Brazos arriba Empuje de cadera Hacia adelante Saco un poquito el pecho Brazos a la altura de las orejas Crece arriba el techo Empuje de cadera Hacia adelante Muy bien Cambio de apoyo Empuje de cadera Crece arriba Estira Estira Muy bien Despacito arriba De pie Y estiramos Terminamos con la bailarina Palones juntos Puntas de los pies separadas Empuje de aire Suelta Pequeño hueco en zona lumbar Se respeta Empuje de los brazos hacia atrás Peso hacia la planta de los pies Siempre hay una pequeña flexión de rodilla Ojo con esto Peso hacia planta Mantenemos Muy bien Despacito arriba Muy bien Vamos con el reto Atentos Colócate en plancha porfa Un poquito más atrás La panchoneta ¿Y en qué consiste el reto? Pues mira Muy sencillo Cuatro latas A ser posible Iguales Para que puedan Casar bien Cuando las montemos ¿Vale? Pues consiste en lo siguiente En pasar Una lata De un lado a otro Empezamos de cero Arranca Con mano contraria Esto es Una vez Siguiente Dos Sigue, sigue Tres Una más Atentos Si por lo que sea Se cae No vale Vuelta a empezar Completa Una más Podríamos estar así Yo vi el otro día Dirty Dancing Que recuerdo Dirty Dancing Que bonita Que bonito Pues eso Vito a la peli Así Pero bueno Contar las veces Que hacéis este movimiento Nos lo pasáis Yo 20 y 30 Pero tenéis que justificarlo No nos lo queremos Si no hay vídeo ¿Listos? Gracias Un saludo Y hasta la próxima Muy bien Muy bien No nos lo queremos